La lata de la emoción 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 La tenés que usar con un mini short Bien brazucada ¿Eso es tu paquete o es el cierre? No, es el paquete Guido no terminó con todo el viaje El tipo no No Porque contémosle la audiencia Que Guido se fue a Brasil con su ex novia ¿Qué joder? ¿Estás haciendo fechina de brazos antes de venir? No, no, pero empecé CrossFit ¿Cómo? ¿Empecé de CrossFit? Sí, sí, sí ¿Y qué tal? Contra mis principios, ¿eh? Y me parece que estamos bien ¿A dónde está yendo? ¿En qué barrio? ¿Qué te hace el CrossFit? El CrossFit de Matadero es otra cosa A ver, quiero... Casi en la calle ¿Cuántas veces fuiste hasta ahora? Cuatro Hace un burpee No, no sé los nombres, tiene un nombre rarito Burpee, nombre Burpee que es un muñequito... No, quiero... Hola, chicos, llegó Burpee Burpee es el que te tirás Hacé como una flexión de brazos, te levantás Hacelo Chicos, chicos, aparecieron los shinkies Hacé un burpee y yo hago uno al lado tuyo, vale No, está bien Burpee es un eructito, llegó Burpee ¿Puedes hacer el Blomkin? No, el Blomkin ¿No sabés lo que es el Blomkin? No, no le puedo pegar un burpee Hacé un burpee, dale Después lo hacemos No, ahora no lo voy La gente quiere ver un burpee No lo puedo ver Bullying, bullying, hacete bullying Un burpee, dale Dale, ahí lo estoy haciendo ¿Hago uno y haces uno vos? Sí, dale ¿Hago un burpee, simplemente? Pero es radio igual, hacelo Claro, sí Lo puedo hacer después Está bien Para los pelotudos de pelisco ¿Están traiendo los pelotudos de pelisco? Está bien No, no ¿Hacemos con los pelotudos? Hacé lo que quieras, Guido ¿Por qué te anotaste en CrossFit? Porque Contame Siempre fui al gimnasio, ¿no? Y no puedo ir a ola, no tengo tiempo Claro ¿No puedo ir a ola? No puedo ir a ola Entonces voy una vez por semana a CrossFit Una vez por semana, dos días Y la ola Es como no hacer nada Bueno ¿Vomitaste ya? ¿Ya alguna vez vomitaste? No, no De los nervios, digo ¿Hay chicas lindas? Dos ¿Hay dos chicas o dos chicas lindas? Dos chicas lindas Hay muchas señoras Muchas señoras grandes ¿A qué hora vas? De ocho a nueve ¿De la mañana? De la noche, estoy acá Claro, hermano No, no se puede escapar De ocho a nueve Sí, se puede escapar De ocho a nueve ¿Por qué lo humillás? Con el programa que estás haciendo Se puede escapar al gimnasio de medio Tranquilo Sí, sí, lo sé Dejaste enganchado a Recalde y te vas ¿Sí? Vamos para que grite tres empanadas No lo molestemos más Dale Que grite tres empanadas Estoy Dejémoslo que grite tres empanadas Tranquilo Cuidémoslo Cuidémoslo Es el mejor que tenemos Hay que cuidarlo Es lo mejor que tenemos en la radio Y queremos que se quede Por favor No quiero decir nada Medio rocu el libro Del Puma Tiene cuatro letras ¿No? Y son todas fotos ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Leerlo? No, quería meterme en su dinámica Pero mirá esto Y leí la foto Y mirá la foto Me lo mandaron a mí Si crees No, no, no Yo no sé que lo ibas a disfrutar No, no, no No, no No, no Estás despreciando un regalo Por favor No estoy despreciando un regalo Estoy diciendo simplemente Me llamó la atención Sacó un disco en 2006 Si fuera en inglés, Lole Claro Dejate joder Toda esta gente No, no, no es culpa mía Bueno Esto es música, hermano Le regalo a Calori un disco en 2006 Es el día de hoy que sigue en su celebán Dice Está bien Así sos, Calori Uno te habla con el corazón Y vos respondés con la literatura ¿Te das cuenta de la gente que está lastimada? Sí ¿Tus sentimientos? Eh, bueno Qué sé yo La que está lastimada es seguido, ¿no? A veces está la gente lastimada, a veces no Es así Es a ir a Brasil Es a ir a Brasil Los colaterales ¿Todo para arrancar con tres empanadas? Yo estoy listo hace una hora y media, muchachos Contale ahí Contale ahí Contale antes que suerte se va a ir a Brasil Antes de que sí Uno Falta poco, ¿no? Déjame ir a Gostina, gordo Con su trabajo Se fue a Brasil Uno A este día que le hago, ¿no? Dos Tres ¡Tres empanadas! Se va a que lo tiró medio No, no se va a que lo tiró Lo hace muy bien Se va a que ha ido Gracias a Guido, con algo Gracias, gran persona Ayer Leo Bailable llegó hasta los cambios Sí Pero Leo Bailable es diferente a todos Mirá, lo que falta para los cambios Mirá, dos años Dos horas faltan Sí 12 y 12 14.2 la temperatura Estos tres empanadas Es el informativo más importante de la radiofonía mundial Estoy en compañía del señor Cancelo Gracias por invitar Y el señor Fernández Está el muchisito Guido Coralo Que gritó Grande, Guido Que se negó A todo lo que le pedimos el día de hoy A todo, todo, ¿eh? Sí, eso que está empezando También se negó Está el chico, este, Mauro Ello En la operación técnica Y Guido Quillo García Guido García En la producción general Sí, gran hombre Gran hombre Este, está Mesut También editando Y el chiquito Favro Que no sabemos muy bien Qué está haciendo tampoco Estamos para empezar, gordo En desayuno americano No cuestionaron Si los glúteos de la hermanita Son naturales No No Finalmente los temas De debate en la televisión La ley de medios Finalmente está funcionando Y se están dando los debates Que durante años se guardaron Volvió la política Volvió la política Y volvió el debate Dos puntos Los participantes Le cuestionaron en la cena El error que cometió Y les hizo perder La gran parte del presupuesto Ahora después decidieron Vengarse Tirando la pileta Que tenía el agua helada Según Proceso de la Claro Brian se nos va Con sus compañeros Hablamos del duro Castigo a Marian De gran hermano Por haber perdido La prueba semanal Que Gran hermano Aparentemente A Marian La obligarían A coger con un blanco ¿Eh? Como castigo Vamos a ver si esto Sucede finalmente Gordo Chocamelo Uff Informa la unión digital De Catamarca Dos sujetos Que eran a disposición De la justicia Luego que el personal policial Los atrapara de un fragante Cuando cometían un ilícito Al verse sorprendidos Intentaron evitar Su aprehensión De un modo Bastante tosco Atacaron con un machete A policía Tras un ilícito Porque esto es África La plata informa El día punto com Una ola de robos callejeros Despertó la preocupación De todo un barrio Es por un ladrón Que actúa en la zona De 4 y 71 Siempre bajo la modalidad De preguntar La dirección De una fábrica De sanguchés de miga Para después Amenazar a la víctima Arman una página De Facebook Por un ladrón Que se mueve En 4 y 71 ¿Qué es? Este es África Me gusta Me gusta Porque esto es África Buen día, chicos Sí, hola Sos un genio, loco Sos Diego Sos Diego, loco Me estoy muriendo de risa Sos un genio Vamos a hacer una jota en la villa Dale Vamos a hacer una jota en la villa Jota en la villa Una jota en la villa ¿Cómo sabe que se llama así? Un guacha, un mi pastilla Dice el momento Una jota en la villa Es pedir un tibio para pagarlo Qué lindo Qué lindo Dale La conductora de A24 Contó a un desnudo americano El mal momento que vivieron sus padres A recibir la tradicional ¿Quién? Qué bien contado, ¿no? Que bien escrito A recibir la tradicional Falsa llamada telefónica La tradicional Secuestro Express ¿No? Ven en todos lados a probar Claro Exacto La tradicional ¿No? Una rosca de paco La ley Otra víctima famosa De secuestro virtual ¿Quién? Soledad Largui La periodista Muy larga No, no sabemos quién es Pero bueno Parece que es famosa en América Tengo todo lo que le hago Vuelve loca Que no son famosos en otros lados Solo en América ¿Pero pagó? Es la que está con la gente a la mañana Rubia, bombonazo ¿Pero pagó? No sé Marcelo Cosentino denunciara A Nazareno También es por amenaza ¡No! Pero no le iba a denunciar Por acudio sexual La debería denunciar Por su actuación En la obra que dirigió Pero no le está haciendo Le iba a denunciar Por acudio sexual Bueno, pero ahora La va a denunciar por amenaza Y el otro la dejó Y ahí tuvo unos kilómetros Pero bueno Chardon Canigia Como nunca la viste De siempre Crimen y castigo de Dostoyevsky No, está en bolas también No sé cuál es la Qué es lo que nunca Vimos de Chardoni No, por suerte Ni en bolas Por suerte No, eso mejor Ariel D. One ¿No? Ariel D. One Producirá Producirá, perdón A su novia ¿Cómo? En su etapa como cantante No, pero ahora tiene una novia nueva Hay que invertir Hay que invertir en el país No gana para sustos La verdad que está contento con esto Y Cisera Bernal Si Cisera Bernal Sorprendió a todos Creí que Francisco de Ló No podía tener ¡Apa! Que por no se la cogía nunca ¡Uuuu! Impresionante Dale, es razón De todo Claro ¿Cómo se ¿Cómo se extinguió ese caso? La verdad que Los argentinos Tenemos poca memoria Sí El tribuno informa Tribuna Salta, por supuesto Ahora es grande La fotografía fue tomada El pasado fin de semana Y compartida por un usuario Del tribuno Whatsapp Sí Huerza Una paloma comiendo En el hospital del bar Materno infantil No Porque esto es África Esa No me no me lo voy a tener No me lo voy a tener No me lo voy a tener Porque esto es África Psicosis África Informa del liberal De Santiago del Estero Sí Un joven motocicleta Fue detenido Luego de un funcionario policial Que pretendía secuestrarle El rodado En el que se conducía Por no contar con la documentación Correspondiente Durante las últimas horas Del domingo Policía Quiso secuestrar la moto Y para evitar Que Seda Quinten Sospechoso Le arrojó la motocicleta Al policía Eso lo aprendió El increíble El increíble Jal ¿No? Directamente Claro La ponés a andar y la soltás Una botella El DP Que salió Luego de varias sillas y vueltas El productor de Ideas del Sur Está saliendo con Rocío Guirau Díaz ¿Con quién? No señor ¿Con quién está salida? A ver Pínsenlo un poco Estamos hablando de Jope Federico Jope Luego de varias sillas y vueltas El productor de Ideas del Sur Está saliendo con Rocío Guirau Díaz Lourdes Sánchez Una bailarina de Jove En serio Rocío Rove Nos llama Rocío Guirau Díaz La bailarina que se quedó Con el amor de Federico Jope Por lo menos hasta fin de año Donde seguirá con su práctica habitual Son pasatías de tres meses De caza deportiva En una pelopichu Son pasatías de tres meses Este es Anderson Antes del cazamiento De Jove Se prueba de lencería Para la noche La suerte de que tuvo Justo llamarse igual que Pamela Sí, se caza a Virgen Aparentemente Claro Por lo que suponemos El Puma Rodríguez Aclaró el mito Una culona Sobre Pablo Escobar ¿Qué dijo? Ah, pues estuvo en negro oro Estuvo en negro oro Y hablante de Dios Como contó acá Habló de Escobar Y habló de un montón de cosas ¡Basta! El entrevistado latinoamericano Que no cuenta nada El llango de profesor Jirapal Y no pasó lo mismo No le preguntamos para Escobar Lo sacamos Está bien, no importa Pero tenés una anécdota con Escobar Y lo primero que contaste, hermano ¿Sabes dónde eres tú? Porque el que te graba el Dios No sé qué ¿Sabes dónde cambie? ¿Sabes dónde cambie? Ah, boludo Esa es la primera que contaste Estamos podridos Sí, buenos días, chicos Recién nombraron la palabra estrés Sí Yo no puedo estar estresado Trabajando mucho O puedo estar estresado Sin hacer nada Netflix Subime toda la temporada de estrés Por favor ¿Qué pasó, viejo? Ay, 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 ay ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso qué? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Uy, a la nariz No me importa saber qué hora se queda ¿Con qué te van a pagar? Te lo dije, te lo iban a pagar con la viva moneda ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? Acaso se fue y te ha dejado ilusionada No me importa saber qué hora se queda Si la viva moneda Se fue y te lo iban a pagar con la viva moneda Si, 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 si ¿Qué pasó? Se dialogó con Teleshow y confesó que ya no tiene contacto con el futbolista. Uf. Llegó al final del rock and roll se pregunta Infobae. ¿Cómo? Se terminó el amor. Milita Bora. No. Declaraciones exclusivas a Infobae. No hablo más con Daniel Osvaldo. No. No digas. Hace tres meses que vengo diciendo que Osvaldo era un pendehumo y un tronco que por algo lo echaron de diez clubes. Perdón, ¿es el mismo que decías? ¿Este sos vos, Osvaldo? Sí. ¿Es la nueva voz? Sí. Esa fuiste vos, Calori, que pusiste otra voz. Yo acá dije... Toda la gallina. Nada, nada. ¿No la vimos? Ok. La dueña de casa avisó a la policía que habían forzado una ventana y sustraído de su vivienda preta de vestir. uniformados hallaron desvanecido tras un montículo a un joven que llevaba a lo robado. No es un montículo. El once policiales, si esperamos la provincia lo diríamos, le robó a su madre, se desvaneció y lo detuvieron. Porque esto es África. Porque esto es África. Informa a Atachaco.com, probablemente uno de los sitios más. Cuídate de la tarde del domingo. Cuídate de Atachaco. Para su peso, Atachaco el sábado debe estar ahí. Estadio domingo en El Chaco. Durante la tarde del domingo, durante la comisaría de Charaday, mientras se encontraba realizando operativos de prevención, interceptaron el paso de dos vehículos, a quienes se le secuestraron varias cosas. La policía logró detener a dos vehículos que realizaban cazas de animales sin autorización. Secuestran escopetas y un chacaré en Charaday. ¿Qué es el chacaré? 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 ¿Por qué esto es África? ¿It's time for África? Vos no necesitas las ondas alfa. Necesitas, ¿sabes qué? Un matafuego para quemar todos esos micrófonos. Todos esos microbios que tenés ahí. ¿Qué razón? ¿Qué razón? No, somos carácter. Tiene razones. Sube el volumen al palio. Sube el volumen al palio. Sube el volumen al palio. Subia más Calvin Harris. El periodista mantuvo un mano a mano con Raúl Pogarini. Pará, 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 pará. Escuchálo un poco, disfrutálo. Después del hotel, vamos para el hotel. Esto es un temazo, boludo. En principio me parece que lo mejor es el tema. Como en todos. Sí, sí, claro. Sí, 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 es el motivo. Pero haz de vuelta. Un poquito más, damos un poquito más. Esta parte es espectacular. Muy buena. Por ella podés seguir. Sí, es muy bueno. Yo me emocioné lo suficiente. El periodista mantuvo mano a mano con Rodolfo Barilli y aseguró que se sintió entristecido. ¿Por qué? Por lo que pasó con el conductor de intrusos. Luis Ventura declaró, no sueño con el día que vuelva a abrazarme con Real. Que se apure Real porque a jugar por como le quedan las camisas a Ventura no lo va a poder abrazar. Sí, claro. No sé si vieron que no le cierra una puta camisa a Ventura. En Noticias Relacionadas conocí a Facundo, el hijo de Luis Ventura y próximo conductor de Antiboti TV. ¿Quién? Es una, parece un programa en contra de las botineras. Ah, claro. Que va a conducir la primera, Facundo Ventura, parte de la primer lechigada de Luis Ventura. Es el que, no nos queda claro si Facundo Ventura es el que parece Barra o el que parece Barra y Cumbiero, el hijo de Ventura. Pero uno de los doce, ¿no? Tienen, teniendo escondido, ¿no? ¿Y en qué canal? Alventura Indie, el tercer hijo de Ventura que va diciendo con culpa. ¿En qué canal es? No sabemos. Ah, ok. No, no tenemos idea. Incautaron, perdón, cortamelo, estamos... Informalavoz.com.ar, esto es Córdoba, nuestra Texas. La policía incautó 300 kilos de cable aéreo de media tensión robados en la empresa provincial de energía de Córdoba, EPEC. En el ingreso a la ciudad de Belville informó a la policía no hay mucho remate, incautaron 300 kilos de cable aéreo de media tensión robados, EPEC. La sanción fue impuesta por un tribunal de Mar de Plata, fue declarada prescripta porque se consideró que era más costoso seguir la causa, condenado por transporte de droga, le pusieron una multa de 11 pesos y no la pagó. ¿Por qué esto está... No, viejo. Es el último. Hermoso, África. Le dio 20 con una moneda de un peso y no le dio dos. La griega entregó sus teléfonos personales a pedido de su abogado para que le realicen un peritaje. Gran abrazo. Secuestraron los celulares de Vicky Chipolitaquis y eso explicaría la cola de empresarios pidiendo asilo político en la embajada de Ruanda hoy a la mañana. Buen día, quiero pedirles un favor, el programa está buenísimo, son un bálsamo. No, no dejen de pasar color esperanza, no podemos permitir que no existen esa esperanza, así que pasen ese tema que es tan lindo. Buen día, amigos, sigo escuchando un besito, chau, chau. Y ya por eso no nos amamos tanto. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar, mirando siempre en un lugar. Parece que Osvaldo se quería distraer, parece que Osvaldo, dentro de los múltiples problemas de abandonar mujeres con hijos que tiene y jugar como el horto en boca, quería tomarse un respiro. Y fue un boliche con una chica, parece que justo Magalí Mora estaba ocupada como para armar un quilombo, así que decidió ir por la segunda opción, que es Valeria de Genaro. Valeria de Genaro no solo escracheó Osvaldo, parece que salió con él una noche, ¿no? No se encontró en el boliche. Salió en el boliche y salió a escrachearlo después en todos los programas de televisión, no lo sé para ver. Pero hubo una cosa muy, muy dura realmente que pasó también, y es que dentro de la onda expansiva de Valeria de Genaro, que sabemos que Irohima y Nagasaki hizo una burla al lado de Valeria de Genaro, cayó un grande del periodismo. Cayó el señor Flavio Asado. Fabio. Flavio. Fabio. 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 Y acá dices Flavio. A tu propio canal no me ayudas. Se relajó porque yo fui la que busqué, dice ella. No. Yo la remé porque a mí me gusta salir, pero yo prefería comer pizza y tirarse en el sillón. No, papá. Ella salió con a Saro, dice. Ella salió con a Saro, que aparentemente un día le invitó a comer a la casa, pideos con manteca, maestro. ¡Ah! No, 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 no Gracias por ver el video